Ciudadanos de España, Anonymous es un colectivo de individuos independientes, sin líderes, sin cúpulas y sin que nadie nos dirija. Somos personas que vemos coartada la libertad de expresión en la vida diaria y en internet, como si fuéramos simples marionetas, sin derecho a protestar ni reclamar nada. Pero se equivocan. Hemos dicho basta, nos hemos revelado contra un sistema que nos creía dormidos y sumisos, que pensaba que sus actos serían impunes y que la verdad podía ser ocultada para siempre. Este sistema es el mismo que castiga a quienes intentan decir la verdad. Por esto queremos dar a conocer al pueblo español, a la policía nacional, al gobierno de España y al mundo nuestra decisión y reflexión a través de la siguiente declaración. Desde Anonymous venimos observando los últimos acontecimientos ocurridos en España. Como se ha utilizado el nombre de Anonymous como una cocina de humo para desviar la atención de los desalojos que se están produciendo en las diferentes plazas de todas las ciudades, ocultando así una violencia desproporcionada por parte de la policía. Vemos como se intenta maquillar la realidad social deplorable de un gobierno ineficaz que no solo no sabe cómo arreglar las cosas, sino que no quiere escuchar al pueblo para arreglarlas. La policía nacional tanto en su comunicado televisivo como posteriormente solo ha dicho mentiras. No han detenido ninguna cúpula porque no tenemos cúpula. El servidor que requisaron no era de Anonymous, era un pequeño servidor de IRC que avisamos a los nuestros. No tenemos ninguna vinculación con ninguna banda terrorista ni apoyamos el terrorismo ni apoyamos ningún tipo de violencia. No vamos a publicar ningún dato de las fuerzas del estado en ningún foro de apología al terrorismo ni atacaremos ningún medio de comunicación porque entendemos que la libertad de expresión no es negociable para nadie. Nada de lo que dice es cierto, salvo que somos muchos, que somos legión, que somos todos. La prensa, los abogados, los profesionales de las tecnologías de la información, los ciudadanos, todos, se han mojado de tales declaraciones dejando en evidencia la ineptitud de las fuerzas y cuerpos de seguridad de estado, pero desde Anonymous estamos viendo que detrás de esas declaraciones hay algo que no quieren que veamos. Se están disolviendo las marchas, se está cargando contra los indignados brutalmente, se están desalojando a los acampados. Y no lo podemos permitir. Dicho esto, y conscientes del abuso de poder por parte del gobierno español y de la Policía Nacional queremos hacer un llamamiento a todos los ciudadanos de España y del mundo que tenga conciencia social y a los que no, para que se impliquen ahora más que nunca. Para que salgan a la calle con insistencia, constancia, alegría, contundencia y paradisismo. Los que no puedan sepan que pueden colorar los daques. Cada cual en su propio ámbito, cada uno con su nivel de compromiso, para que entre todos podamos destruir la censura, la corrupción, el abuso del poder y podamos vivir en libertad de expresión y decidir nuestro futuro y el de nuestros hijos. Reiteramos que nuestras manifestaciones no tienen un carácter político y continuaremos con las mismas, hasta que reflexionen al respecto. Es el momento de que cambiemos las cosas. Es tu momento. Manifiesta tu indignación. Sal a la calle. Pelea por tus derechos. Pueblo de España, no están solos. Anonymous está con ustedes. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Espérenos. Tú decides.